Dime cómo te llamas, hey, 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 para irte a visitar Trabajo con la botana, me subo a tu botu Les hago tribo te iba y soy profesional Trabajo con la botana, me subo a tu botu Les hago tribo te iba y soy profesional Trabajo con la botana, me subo a tu botana, me subo a tu botana Cuando se estaba bañando el lunacito me lo vi Qué bello se miraba, su cuerpo menudito Pero más me gustaba, su lindo lunacito Qué bello se miraba, su cuerpo menudito Pero más me gustaba, su lindo lunacito Se lo vi, se lo vi, a Teresa se lo vi Cuando se estaba bañando el lunacito se lo vi Se lo vi, se lo vi, a Teresa se lo vi Cuando se estaba bañando el lunacito se lo vi Por un agujerito yo lo estaba mirando Cuando su vestidito se lo estaba quitando Por un agujerito yo lo estaba mirando Cuando su vestidito se lo estaba quitando Y sigue, sigue la pieza Mi cubito se lo dejaría ¡Suscríbete al canal!